¡Suscríbete! Me gustaría, me gustaría, me gustaría, me gustaría empezar con un buen loot y hacernos un par de kills. Eso es lo más que estoy pensando ahora mismo. A ver, nos vamos a tirar para nuestras cajas mágicas, que son estas de aquí. Vamos a tirarnos hacia abajo lo más rápido posible, a ver si le puedo acelerar un poco y caigo con ventaja sobre la demás gente. A ver si así me evito problemas con la gente, porque es que... Vamos ahora a planear un poquito para allá. A ver si caemos en las casas. A ver que tenemos por aquí. Tenemos bastante buena zona, por lo que vi. No lo sé. Vamos a ver si tenemos un poquito de suerte. Vamos a ir directo a la casa grande, que es donde se encuentra mejor loot. ¡No, no, no, no! ¡No caigas en el techo! Vamos a ir directo a la casa grande y luego ya echamos un vistazo fuera. A ver que tal. Cerramos por aquí. ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos una pistola, balas, un casco, recargamos la pistola. Mochila de nivel 3. Chaleco por aquí. Cargador rápido de pistola. Se lo vamos a poner directamente a esto. Venimos aquí. A ver, descargar. Es una pistola pequeña, no me interesa mucho todavía. Pero bueno, la dejamos ahí pendiente por si las dudas después. Vamos para arriba y vamos a ver qué tenemos en la casa. Un casco mejor. Un abrigo de estos. Genial. Esto ya me gusta un poco más. Venimos por aquí. Y por lo menos, lo bueno es que ya voy a tener los audífonos. Se suponen que el día que estén viendo este video, me lleguen los audífonos nuevos. Así que ya vamos a poder hacer directito este juego. Aunque no se supone que sea mucho mejor que es, pero por lo menos voy a tener... No voy a tener ninguna desventaja contra la demás gente. Que eso es lo que me tenía siempre mal. Una mira por dos y un silenciador de SMG. Bueno, no tengo SMG, pero la mira por dos esta es un salvavidas definitivamente. Bueno. ¿Abrí esta puerta? ¿Por qué yo abrí esta puerta? Bueno, no importa. A ver si encontramos algo. Cargador rápido de pistola, no me interesa. La mira holográfica la voy a dejar por aquí. Por si las dudas, por si las moscas, como dice la gente. Pero no me gusta mucho la mira holográfica. Esto sí me gusta un montón. El saltén para protegerme, cucú. El saltén siempre viene bien cuando toca protegerte las zonas blandas. Siempre es una buena idea. A ver por aquí. ¿Qué tenemos por aquí? Vamos a cerrar por aquí esto. Por si acaso no voy a hacer que me encuentre con alguien o algo así. Esto por aquí. Mira, un medikit. Esto no me interesa por el momento. A ver por aquí. ¿Qué tenemos? Nada por acá. Y aquí que tenemos... Uh, 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 uh. Acá. No tenemos mucha munición. Pero oye. Tenemos algo de acá. Tenemos un poquito de munición de esto también. Me interesa. Me interesa lo que veo por el momento. Vamos a recargarla acá. Nada más de interés. Así que... Nos llevamos esta. Y nos vamos volando de aquí. Vamos a entrar a la zona. ¿La zona es para acá? Bueno. Vamos a salirnos de todo esto. Vamos a evitar el problema de estar cerca de cualquier persona. No quiero encontrarme con alguien. Y que me dé un cariño que no quiera. Así que ya estamos en zona. Así que vamos a echar un vistacito aquí primero. Algo. No se ve nada. Ahí arriba no me meto porque eso es un... Una mala suerte. Siempre que me meto ahí me muero. Así que mejor ni lo intento. Cuidadito. No sé qué le hicieron a la actualización. Pero mejoraron. Ahora mismo estoy corriendo el juego. A 94 FPS. Lo cual está bastante bien. Ahí le acaba de dar un lagazo. Pero no de FPS. Un lagazo del fucking server esto. Así que por lo menos lo están actualizando bastante bien. El problema que veo que por ahora tienen todavía es el... El malito network con las puertas. Con recoger los objetos del piso y todo eso. Todavía anda un poquito bugueadito. Pero bueno. Algo es algo, ¿no? Poco a poco van trabajando. Y con todo y eso. Y con todo y eso. Con todo y eso. En Xbox. El nuevo juego. En Xbox XS que están haciendo. Va a 30 a 40 FPS en las pruebas. Y si va a 30 a 40 en las pruebas de los mods. Ya tú sabes que. Va a llegar como mucho a los 30. Como mucho. Y con bajones. Así que. Llegará. Pero bueno. Así que yo prefiero. Ni pensarlo. La gente que me han hablado. Mare en persona. Si piensan que vale la pena comprarlo. Yo pienso. Que hay que dejar que salga el juego primero. Hay que dejar que empiece la gente a hacer reviews. Ver gente de verdad. No el mismo Microsoft. Porque obviamente ellos van a tirar para su lado. Para asegurarse de que venda. Pero bueno. Ya veremos. Ok. Todo tranquilo. Por el momento. Vamos a. Uff. Vamos a evitar a Pochinki. Yo creo. Vamos a rodear un poquito. Yo creo que con esto. Vamos a jugar mejor. Más tranquilo. Sin tener que meternos con nadie. Y todo eso. Yo creo que es mejor. Evitar contacto con la gente de Pochinki. Que. A estas alturas. Mucha gente se pone a campear. Y cosas así. Así que mejor. Vamos con calmita por aquí. Y ya con suerte. Si tenemos suerte. Vamos a encontrar algo más adelante. Mi objetivo del día. Yo creo que sería. Hacernos por lo menos dos kills. Si no se puede. Pues no se pudo. Pero oye. Lo vamos a intentar. Definitivamente. Tenemos mi mejor. La mejor mira. O por lo menos la que más a mi me gusta. Que es la. La mira por dos. Que es la. No es ni. Ni te vas a full. Ni te vas a poquito. Es. Es la perfecta para mi. Por lo menos a mi me gusta jugar con la por dos. Más que con la por cuatro. Definitivamente. Porque si te llegas a encontrar con alguien de cerca. Todavía con la por dos. Pues te puedes defender un poquito. Pero es que con la por cuatro no te puedes defender de nada. Voy a esconderme. Voy a pegarme al árbol este. Vamos a esconder el arma. Para llegar rápido aquí. Y nos vamos a lanzar aquí. Y nos vamos a lanzar aquí al piso. En lo que pasan las explosiones. A ver si no me mata ninguna explosión. Vamos a dejar que caigan las explosiones. Con suerte. A ver si tenemos un poquito de suerte. Y no me mata una explosión de esta. No por favor no. No me mates explosióncita. Por favor te lo pido. No me mates. No me mates. No me mates. Déjame. Déjame por lo menos matar a alguien. Y después ya me puedes matar si quieres. Pues ya si presionan el shift. No el shift no es. ¿Cuál es el control? No no es el control. No recuerdo que botón es. Puta madre loco. Ya estamos. Vamos. Pajío. Para arriba y a correr. Para arriba y a correr como digo yo. Disparo. No sé si son hacia mi. Pero yo no lo quiero averiguar. Así que. Pasando. Escucho un vehículo por allá. Así que con cuidadito. El vehículo está quieto. Perfecto. Vamos a echar un vistazo por aquí que tenemos. Aquí están las casitas estas raras que. Que a la gente le gusta campear. Creo que voy a ir a montaña directo. Me voy a meter bastante a zona. Pero creo que es lo mejor ahora mismo que puedo hacer. Porque estaba pensando ir a las casas. Pero siempre me acuerdo que allá siempre hay problemas. Así que. Vamos a intentar evitar problemitas. ¿No? Vamos a meternos un poquito más a pecho. Un poquito más fuerte. Cuidado por ahí. Nada por allá. Nada por acá. No hemos visto a nadie todavía. Y eso siempre es malo. Porque significa que cuando me encuentro con alguien. Probablemente me va a matar. Que es lo que siempre me pasa. Vamos a mantenernos por aquí. Por el lado de la montaña. Que tampoco queremos. Ser víctima de un franco. Que ya la gente está súper pro con los francotiradores. Y no falla ni un tiro, men. Siempre que estoy jugando. Siempre me mata un franco. Con estas montañas. Así que vamos a ver si tenemos un poquito de suerte. Y pillamos al franco dormido o algo así. Y nos podemos vengar de él o algo así. Esto ya está luteado por lo que veo. Sí. A veces la gente piensa que es. Que es un sitio bastante malo. Y no lo lutean. Y oye. A veces es verdad. Pero a veces mira. Las balas que necesitamos para tener el arma bien. Y mira. Más balas de la pistola. Que uno nunca sabe. Cuando vas a necesitar la pistola. Yo creo que estamos en una buena posición aquí. Para defendernos. Se detuvo. No. Siguió por allá. Tenemos la zona ya. En nuestras espaldas prácticamente. De hecho si nos quedamos aquí. Estamos justo en la zona. Pero justo, justo en la zona. Nadie por allá atrás por lo que veo. O por el momento. Yo creo que estamos en una buena posición aquí. El problema es que pueden venirme por la espalda. Sinceramente tengo más miedo que me vengan por aquí por la espalda que otra cosa. Así que creo que voy a venderme un poco para acá. A ver si me puedo cubrir aquí un poquito. Sí. Me gusta. Aquí tengo una vista bastante buena de la área. Quedamos 20 y pico. Así que tampoco quedamos demasiado. Pero bueno. Confío en que me encuentre con alguien cerca. Top 25. Ok, 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 ok. Para arriba. Y vamos a movernos para acá. Porque ahí hay combate aquí abajo. Hay gente a tiro limpio en las planifias. Yo creo que es. Esperemos que sea así. Y que no nos sorprendan por ningún otro lado. Tenemos otra caja más cayendo. Vamos a ver cuando la zona empiece a reducir de allá. Y ya todo el mundo tenga que esforzarse a encerrarse un poco. Va a ser mucho peor. Lo bueno, lo malo es que va a ser para aquí. Así que el que tenga mira de largo alcance está más que bien. Los que no tengamos nada de eso pues estamos en la B. Como yo. Estoy sin nada prácticamente. Top 20. Top 21, perdón. No está nada mal. Por el momento, claro está. Hay que ver cómo mejora eso, claro está. A ver. La zona empieza a moverse y ahora se mueve con mucha velocidad. Me preocupa más esta zona de acá atrás. Así que vamos a echar un vistacito. Cubriéndonos con el árbol. Nada por ahí. No veo a nadie por allá. Por el momento no veo a nadie. Pero eso no significa que haya... Acabo de ver a alguien. Lo que no sé si me vio. Tiene que venir para acá, así que... Podríamos forzarlo a venir. Hay que estar pendiente a él. Tiene que venir. Tiene que venir y cuando venga lo voy a pillar. Tienes que venir amigo mío. Viro para atrás. A ver si la zona lo protege. Yo creo que sí. Me ha... Me ha... Creo que tengo... ¡No! ¡Uf! No sabía que habían dos. Pero bueno, uno a uno que me encontré de frente. No pasa nada. Espero que les haya gustado la partida de hoy. Ya saben que si les gustó le pueden dar like, comentar, suscribirse. Y hasta el próximo vídeo. Adiós. 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 ¡Suscríbete al canal!